te pasa que tu madre no se lleva bien con tu hermana o con tu hermano y a ti te parece mal lo de tu hermana o lo de tu hermano te parece fatal porque ya sabemos cómo es mamá y además está mayor y bla 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 o quizás tu amiga o tu amigo se lleva mal con su madre y tú le dices es normal todos nos llevamos mal con nuestras madres hay diferencias generacionales o tal vez tu prima ha dejado de hablar a tu tía y te parece que se está pasando porque ya sabemos cómo son las pérez como son las rodríguez cuando son varias hermanas y mi madre pues era igual o es igual y hay que aprender a llevarlas hay que tener mano izquierda y ya lo último es que tú como padre tu hija o tu hijo tenga una relación complicada con tu mujer y tú insistas en que es tu madre y tienes que quererla y es mi mujer y yo voy a estar con ella siempre me voy a poner siempre de su lado no del tuyo que es mi hija o mi hijo esto le pasa a muchas personas y muchas de estas personas están siendo cómplices del abuso narcisista de una madre sin ellas mismas saberlo sin ser conscientes de lo que está pasando entonces este vídeo está dirigido a esos monos voladores que hay por el mundo sin siquiera saber que son monos voladores y qué es esto de monos voladores pues monos voladores vienen de la película del mago de hoz porque eran los ejecutores de ciertas brujerías entonces hoy quiero hacer un vídeo para que esas personas que juzgan a la ligera a ese hijo o esa hija que pone distancia con su madre para que reflexionen y empiecen a tener una visión más amplia y si es posible que tomen perspectiva de lo que está ahí pasando de acuerdo entonces hablaré del perfil de hermano del perfil de amigo o amiga del perfil de primo o prima y del perfil de padre de acuerdo entonces vamos a el temazo de hoy para los que aún no me conozcan mi nombre es anna paz o soy coach profesional experta en inteligencia emocional y corporal y además me especializado en abuso nazisista porque basta que quiera hacer un vídeo para que empiecen a saltar las alarmas en fin entonces si tú crees que tienes una madre así un padre así te invito a contactar conmigo para que veamos cómo te puede ayudar entonces vamos al tema de hoy empecemos por el perfil de el hermano o hermana ¿no? entonces tú sabes que en tu casa ha habido diferencias ¿no? si tienes suerte entre comillas a lo mejor tú sientes que tu madre te ha querido más a ti ¿no? que de alguna manera es como el preferido o el protegido o protegida de mamá y sí que has visto que hay como ciertas diferencias y privilegios de tú respecto a tu hermana o hermanos ¿no? entonces tú serías el llamado niño de oro en la terminología de la familia nazisista entonces ¿qué pasa? ¿es que mamá te quiere más a ti? no siento comunicarte que no es que mamá necesita hacer diferencias entre los hermanos para poneros en competencia por su amor si eres el niño de oro tú te sentirás en deuda toda tu vida y verás al resto como que no quieren a mamá tanto como tú ¿no? y cuando tu hermana o tu hermano se aleja lo primero que haces es corroborar la historia de mamá seguramente mamá cuando uno de estos hermanos que normalmente es el chivo es el que siempre se ha llevado lo peor de casa ¿no? pero tú también lo ves como alguien problemático porque mamá toda la vida has oído en casa que decía de ese hermano o esa hermana que era problemática, que estaba loca, que era una rebelde, que yo contigo no puedo ¿no? entonces eso te lleva a creer que tu madre tiene razón que tu hermana o tu hermano es el problemático y que tu madre tienes que protegerla de este hermano o de esta hermana malvado que le quiere hacer daño, que le está haciendo dudas su vida de adulta o de vejez ¿vale? entonces yo quiero que ahí seas consciente de cuando o sea, de cómo ese niño o esa niña desde que era muy pequeño se le acusó de esto y esto no era justo para ese pequeño porque un niño no es malo un niño o una niña les pasa algo para que se comporten de cierta manera ¿no? y cuando se hacen diferencias entre los hermanos se genera un malestar y una ira que es normal y natural porque esa ira lo que nos está diciendo es que no estoy siendo respetada y si los dos somos hijos ¿por qué un hijo tiene privilegios respecto al otro? ¿por qué a un hijo se le trata mejor que al otro? esto para que os deis cuenta de esa injusticia y cuando tú estás en ese salseo ¿no? y a ti mamá también te habrá gritado y mamá también te habrá montado un pollo pero como esto lo has vivido o lo habéis vivido como hermanos desde que erais muy pequeños lo habéis normalizado ¿no? lo habéis visto como bueno pues es que mamá es así no mamá es así, sí pero no se le puede permitir todo a mamá por el hecho de ser mamá ¿vale? entonces ahí te invito a dar un paso atrás a darte cuenta que mamá no le muestra la misma cara a todos los hermanos es diferente con cada uno de ellos y eso en sí ya es abuso eso en sí ya forma parte de ese malestar y de ese trauma que va dejando en sus hijos ¿vale? y normalmente con el chivo expiatorio que suele ser ese niño o esa niña que se lleva lo peor de la familia el trato habrá sido muy duro entonces de jovencita o de jovencito no le habrá dejado salir y sin embargo al niño de oro incluso le empujaba a salir y a viajar y entonces mientras para uno de los hermanos o para varios hermanos no había dinero para el niño de oro siempre hay dinero y siempre hay lo que él o ella quiera ¿vale? entonces si des el hermano o la hermana que está viendo que tu otra hermana se lleva mal con tu madre te invito a tomar perspectiva de lo que está pasando y a escuchar también la versión de tu hermano o de tu hermana si todavía le quieres escuchar y sobre todo te invitaría a no creer las mentiras que tu madre te cuenta sobre tu hermana para meter cizaña entre vosotros y para eso te invito simplemente a que observes como mamá habla mal del resto de hermanos contigo y te crees que de ti no habla mal pero sí pregúntale a tus hermanos que dice de ti cuando no estás porque estas madres normalmente hablan mal a cada hermano del resto de hermanos para ir generando esa división y que al final os relacionéis a través de ella luego puede quejarse de que no os llevéis bien los hermanos pero es ella misma quien provoca en primer lugar esta separación ¿de acuerdo? muy bien entonces vamos ahora al siguiente perfil que es el de la amiga ¿vale? uy, espera con los hermanos quiero contar algo más muchas veces estas madres usan el llanto especialmente si el hijo es hombre ¿no? entonces te cuenta llorando que tu hermana la chivo la mala de la familia la oveja negra de la familia le grita que le falta el respeto y esto a ti te enfada y te hace odiar a tu hermana ¿no? esta es la triangulación a la que me refiero pero en realidad pues a tu madre nunca la habías visto llorar ¿no? y de repente a cierta edad se pone a llorar y hace pucheros pidiéndote ayuda ¿no? entonces ahí quiero que veáis o sea quiero que observes hasta qué punto esto es real y cierto ¿vale? y verás cómo se recompone del llanto a la normalidad de forma casi instantánea sobre todo sobre todo cuando cuando obtiene lo que quiere o sobre todo si tiene hambre y entonces de repente ya se le pasa todo el drama ¿no? ¿por qué digo esto? porque esto significa que en esa emoción no hay profundidad no hay la profundidad porque la emoción acompaña de cierta química en tu cuerpo entonces cuando tú tienes una emoción no puedes pasar de una emoción a otra de forma instantánea sino que hay un tránsito y si tú realmente estás disgustada con algo no se te pasa de un momento a otro ¿vale? entonces bueno y si tu hermana o tu hermano te dice ya sé lo que le pasa mamá pero tú no le haces ni caso porque es la loca es la problemática y es tu enemigo porque mamá te ha hecho creer que la está atacando entonces yo te invito a que escuches ambas partes y que observes y en base a eso decidas ¿vale? venga ahora sí cambio de perfil entonces el otro perfil es el de la amiga ¿no? entonces tu amiga se lleva o tu amigo se lleva mal con su madre y tú no entiendes cómo se puede es que no tienes paciencia le dices es que todos los hijos se llevan mal con sus madres todos tenemos problemas generacionales ¿no? o directamente le cambia ese tema porque es como uff otra vez está con lo de su madre y no prestas atención y no te das cuenta que estás revictimizando a tu amiga o a tu amigo porque no todas las relaciones materno-filiales son iguales y hay relaciones especialmente las de las madres narcisistas con sus hijos que son especialmente dañinas porque es cierto yo me puedo yo puedo tener diferencias generacionales con mi madre y es lo normal ¿no? si yo tengo 20 y mi madre tiene 50 o si yo tengo 50 y mi madre tiene 80 ¿no? siempre va a haber esa diferencia generacional pero la diferencia aquí entre una madre narcisista perversa encubierta y una madre normal con grado de empatía es que la madre narcisista va a tener muchas veces una intención egoísta que implica que si tengo que hacerle daño a mi hija o a mi hijo para yo sentirme bien eso me está permitido y una madre que simplemente tienes una diferencia generacional se puede enfadar contigo no para manipularte sino porque realmente cree que lo mejor para ti es lo que ella piensa ¿no? y que esto a veces pues en la terquedad del ser humano de creer que sabemos lo que es lo mejor para los demás pues puede llevar a que esa persona se enfade con su hija o con su hijo pero lo normal si esa madre tiene empatía es que acabe cediendo y aceptando el hecho de que su hija o su hijo tienen criterio personal y que como adulto o adulta tienen derecho a tomar sus decisiones y equivocarse y aprender de ellas y seguir viviendo ¿no? pero cuando ese padre o esa madre son inflexibles y es lo que yo digo sí o sí porque primero es mi ego primero es yo tengo la razón que el bienestar de mi hija o de mi hijo o el que yo mantenga la relación o el vínculo con ese hijo o esa hija ahí ya estamos hablando de una cierta distorsión de la realidad ¿vale? entonces cuando un amigo te insiste en esto yo te pido que abras que tomes perspectiva porque no todas las relaciones madre-hija madre-hijo son iguales y igual que personas tóxicas en las parejas en en los amigos en el trabajo hay madres tóxicas porque esa madre ha sido pareja tóxica de alguien de su padre y ahora es una madre tóxica y es tóxica porque hace daño ¿vale? entonces también esto para los amigos que si no no somos amigos y además estamos re-victimizando ¿no? y algunos amigos pueden incluso recibir llamadas de la madre de esta persona ¿no? aunque tú ni siquiera tuvieras relación con esa madre ¿no? y de repente esa madre te llama llorando desesperada diciéndote que ay no sé cómo hacer para llevarme bien con mi hija o con mi hijo si tú me pudieras echar una mano ¿no? y lo que te está haciendo es convertirte en monobolodal suyo y está y tú cuando vayas a tu amiga a convencerla de que de que hable con su madre y que trate de buscar una solución estás siendo cómplice de ese abuso ¿vale? muy bien seguimos que viene después el otro perfil que os quería comentar es el del primo el primo o la prima ¿no? entonces tú ves que tu prima se ha dejado de hablar con tu tía que es la madre de tu prima y te parece que se está pasando cómo puede hacer esto si ya sabemos cómo son no pues imagínate que son varias hermanas ¿no? y que tu madre es otra de esas hermanas ¿no? y dices que ya sabemos cómo son las Pérez es que ya sabemos cómo son las Gutiérrez es que ya sabemos cómo son las Gómez ¿no? y lo que hay que tener es mano izquierda hay que aprender a llevarlas es que bueno pues claro es normal que tengas diferencias con tu madre pero tu madre es tu madre y tienes que respetarla y bla 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 entonces yo aquí ¿qué te digo? si tú eres hombre por ejemplo tu madre narcisista nunca va a tener la misma inquina que con una hija que con una hija ¿no? entonces sí realmente tu madre puede ser parecida a tu tía pero nunca va a ser tan cruel como una madre narcisista con su hija ¿por qué? porque una madre narcisista con su hija especialmente si es la chivo compite compite como si hubiera tuviera sentido competir porque ha competido con esa persona o con esa hija desde que era una niña cuando era una niña habrá competido por el amor de su marido como si la relación de esa hija con su padre tuviera algo que ver con la relación de esa madre con su marido con su pareja ¿no? y luego habrá competido por el amor de los hermanos y luego habrá competido pues si esa niña es inteligente pues porque es inteligente si esa niña brilla porque se brilla si esa niña la supera en algo o siente la madre necesitas que la supera en algo va a competir por eso muchas veces compite porque es más joven o porque es más guapa o porque alguien le dice algún pido por su hija ¿no? en una competencia totalmente sin sentido ¿no? entonces esto tú no lo has vivido entonces estás juzgando sin saber cómo es la relación de esa madre con esa hija y con una visión parcial que es lo que te haya dicho tu tía o te haya hecho creer tu tía ¿no? entonces yo ahí te invito a que observes cuántas veces ha mentido esa tía o cuántas veces exagera y sobre todo cuando te cuente la misma historia vas a ver cómo de cada vez te lo va a contar un poquito diferente ¿por qué? porque se lo inventa y cuenta de forma parcial las historias y que parte cuenta la parte que deja mal a la otra persona ¿no? normalmente cuenta la reacción que ha tenido la otra persona pero no cuenta lo que ella ha hecho para que esa hija o ese hijo haya reaccionado así ¿vale? entonces tenemos que darnos cuenta que es muy fácil juzgar ¿desde dónde? desde nuestra propia experiencia pero tenemos que darnos cuenta de que hay experiencias diferentes hay relaciones diferentes y necesitamos empezar a abrir el foco ¿no? para ver esto y aquí hay una dificultad añadida ¿no? porque muchas veces estas madres generan como escenarios trampa para ese hijo o esa hija chivo donde le confirme a los demás que es problemática que está loca ¿no? entonces ¿qué hace? pues por ejemplo hay una fiesta familiar y esa madre va a estar desde la primera hora de la mañana machacando esa hija o ese hijo chivo y picándole ¡ay! pues que fea vas o que feo estás y vas con esa pinta y no sé qué y ¡ay! pues has engordado pues mira es que no te cabe nada o sea paca 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 ese pico y pala pico y pala pico y pala ¿no? como para ya hacer que esa persona ya no vaya a gusto a la fiesta ¿no? y luego en la fiesta por lo bajini esta seguirá tacata 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 hasta que ¿cuál es su objetivo? que tú estalles que ese chivo que ese chivo expiatorio estalle la lieparda ¿para qué? para que ese primo ese prima esa tía ese tío se crean o vean con sus propios ojos lo que esa madre narcisista ha ido diciendo de su hijo o de su hija chivo ¿ves cómo me grita? ¿ves cómo se pone? ¿ves cómo está loca o está loco? esto es un juego maldito y por supuesto es muy difícil de verlo entonces ¿dónde puedes darte cuenta de cuando alguien te está mintiendo en la coherencia entre lo que dice y lo que hace y la coherencia entre cómo te cuenta hoy una historia y cómo te la cuenta mañana y también te invito a que observes el comportamiento de tu prima o de tu primo ¿no? si realmente eso que dice mamá de que está loca o que es una desquiciada o que es una rebelde si eso es así o es algo que te ha hecho creer a ti para que te pongas de su lado ¿vale? y por último quiero hablar del perfil del padre ¿vale? entonces si tu pareja se lleva mal con tu hija o con tu hijo y tú empiezas a decirle a ese hijo o a esa hija es que es tu madre y tienes que quererla es que es tu madre y tienes que respetarla es que ya sabes cómo es tienes que tener paciencia no tú no digas nada mejor cállate porque si no es peor es que es mi mujer y yo tengo que estar con ella porque si no tengo problemas lo que le haces a tu madre me lo haces a mí entonces yo a ti como persona como pareja como adulto quiero decirte que tú eres tan responsable de ese hijo como esa madre y que empieces a tomar conciencia de cómo ha tratado esa madre a esa hija o ese hijo desde niño y cuánto tú has permitido de ese trato diferencial y negativo hacia ese hijo o hacia esa hija y que tú eres cómplice del abuso que le están haciendo a tu hijo o a tu hija y que eso es muy 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 doloroso y quiebra por completo a tu hijo o a tu hija y quizás estés ciego pero yo te invito a pensar en si te sientes libre para hablar para decirle a tu pareja lo contrario de lo que ella dice o afirma y si no te sientes libre ahí estás siendo manipulado y es importante que tomes conciencia y te invito también a observar si eso que tu mujer afirma es realmente cierto o hay una parte que está distorsionada y una parte de ti sabe que lo que dice tu mujer no es completamente así porque seguramente esa madre habrá tiranizado a ese hijo o hija chivo desde que era muy pequeño o muy pequeña entonces es importante que que empieces a cuestionar y quizás tú mismo necesites ayuda porque quizás tú mismo tu madre tu propia madre tenía un perfil parecido y te has casado con alguien con el mismo perfil ¿por qué? porque creemos que eso es amor porque es lo que hemos aprendido en casa que era amor pero no eso no es amor eso es maltrato y necesitamos cortar con esta estas generaciones de abuso que se van pasando de generación en generación y que es totalmente tóxico y destructivo para las personas ¿vale? entonces que ¿qué preguntas os hago para que os cuestionéis si lo que estáis viendo es cierto o no? primero que observéis la coherencia entre las palabras y los hechos de esa madre nazisista de esa tía nazisista o sea de esa tía de esa madre de esa de esa mujer que tienes a tu lado ¿no? lo segundo es que es que observes si en las peticiones o que te hace esa esa persona ¿no? esa madre tía pareja si hay siempre un beneficio para ella en todo lo que hace por ti o cuando hace algo por ti luego pasa la factura ¿vale? lo tercero que quiero que te fijes es en si te sientes libre de expresar tu opinión o te da miedo su reacción y te alineas para que te des cuenta si te alineas al lado de esa persona porque te es más fácil emocionalmente y te evita conflictos ¿vale? lo cuarto es que quiero que te fijes si esa persona sus emociones tienen profundidad o cambia rápidamente de estado emocional porque no hay profundidad ¿vale? y por último te invito a que escuches pero que escuches de verdad la otra parte porque ninguno nadie tiene la la totalidad o la verdad absoluta ¿no? entonces el escuchar a la otra parte te puede ayudar a tomar perspectiva de lo que está pasando pero es importante que si escuchas a la otra parte te des cuenta de ese sesgo que tenemos las personas que es que cuando yo escucho primero la historia de la parte de la madre a la hija ya voy a ir con un sesgo de esta hija es mala y voy a prejuzgar ¿vale? entonces es importante darme cuenta de esto para poder tomar perspectiva de la situación y por último quiero que que sepáis que es normal que sea muy difícil darse cuenta de esta manipulación porque realmente las madres tienen como un lugar privilegiado en nuestra sociedad se nos ha metido a fuego el hecho de que madre no hay más que una el amor de una madre es lo primero y realmente hay madres excepcionales y hay padres excepcionales y que intentan siempre buscar el beneficio de ese hijo de esa hija pero no todos son iguales hay padres y madres algunos son más descarados porque si tu padre te pega o tu madre te pega es como que es el maltrato que conocemos pero está este maltrato psicológico este maltrato que aísla este maltrato que 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 deja mal a esa persona que la va destruyendo que es igual o peor que el golpe y que necesitamos hacernos conscientes de ello para dejar de ser cómplices de ese abuso tan destructivo pues nada más por hoy conclusiones si tu madre se lleva mal con tu hermano o con tu hermana te invito a abrir perspectiva si tu amiga te llora todo el rato que que su madre le hace se lo hace pasar muy mal te invito a abrir perspectiva si tu prima no se lleva bien con tu tía te invito a abrir perspectiva y si tu hijo o tu hija se lleva mal con tu mujer te invito también a tomar perspectiva de la situación ¿de acuerdo? así que nada más por hoy os veo en los próximos vídeos y si queréis saber más sobre los monos voladores tengo una serie de vídeos sobre esto un besinho gordo y hasta siempre